Hey que tal a todos como están aquí Tech, el día de hoy les dejo mi primer video para Yakuza 7 y aquí vamos a estar dando un pequeño tour caminando alrededor del barrio de Kamurocho y voy a estar tratando de hacerlo lo más lento posible para que puedan notar todas las diferencias que hay entre esta versión de Kamurocho que es en el año 2000 más o menos que sucede más o menos entre lo que sería el periodo en el que Kiryu está en la cárcel en Yakuza Kiwami 1 entonces tómenlo como referencia, espero les guste y nos estamos viendo para más videos de Yakuza 7 aquí en el canal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video